El día de hoy estaremos probando Gears 5 en Xbox Series S, un juego con una excelente optimización que se ejecuta a una resolución de 1440p y una frecuencia de 60 fps, así que mantendremos una muy buena calidad visual y un buen equilibrio entre fotogramas por segundo. Este título ronda aproximadamente los 80 GB si descargamos todos los complementos que estarán disponibles con nuestra suscripción a Game Pass, como siempre los dejo con el video para que puedan ver cómo luce este juego en Xbox Series S. James, ya llegamos. ¿Dónde nos quieres a mí y a Kate? Fuerte principal, cuiden que no vaya a entrar nada más. Sí sabes que soy el oficial con mayor rango aquí, ¿verdad? Y vamos a reforzar a Carbine en el centro del pueblo. No puedo creer que regresamos. Hicimos nuestro trabajo. Tienes que superarlo. ¿Superarlo? Oiga, no es el momento. Cole, veamos qué hay afuera. ¡Oh, mierda! Agárrense de algo. ¡Fuera, vamos! Dale, corre. ¡Mueve el trasero! ¡Mueve el trasero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ven aquí! ¡Legis, no puedo ver ni moverme! ¡Resiste, Cole! ¡Venga, va! ¡Estamos aquí abajo! ¡Ya vamos! ¡Tenemos lluvies acá arriba! ¡Mierda! ¡Aquí abajo también! ¡Manténganle a nadie a esos malditos placuchos! ¡Malditos lluvies! ¡Odio estas cosas! ¡Jedi! ¡Cole! ¿Están bien? ¡Bien! ¡Tengo un raldito raíz en detrás! ¡No las estamos bien! ¡No! ¡Quítenme esta maldita cosa de encima! ¡Ese era el último! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Sáquenos de aquí! ¡Faz! ¡Ve por Cole! ¡Gracias! Bueno, eso estuvo mal. Baird, nuestro Raven cayó. ¿Nos puedes comunicar con Carmine? ¡Imposible! ¡Está sin radio! ¡Él está bien! ¡Está en el centro! ¡Sigue luchando! ¡Pero el enjambre lo tiene acorralado! ¡Date prisa si puedes! ¡Vamos en camino! ¡Andando Delta! ¡Vámonos de aquí! ¡El centro está más lejos de lo que esperaba! ¡Entonces movámonos Delta! ¡Muy bien! ¡Por aquí! ¡Tenemos un Swarmack! ¡Nos queremos ir a definir para que se encarguen! ¡Tenemos un Swarmack! ¡Afirmativo! ¡En cuanto terminemos! ¡Entraron drones, Jack! ¡Destellados! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Debi! ¡Sala despejada! Camiones de evacuación, diríjanse al centro. No se detengan. Lizzie, aquí Delta, hay un su arma que en el asentamiento. Mantén tu convoy lejos de él. Delta, yo lo vi para robar en círculos. Recuerda, cabo, son más rápidos de lo que parecen. ¡Tete afuera! ¡Nadie destroza mis camiones! Eso solo siente, lo hago yo. ¡Acávenlos! ¡J.D., el cóndor está cerca! ¿Qué necesitas? Lo cierto, Chico, no hay tiempo. Ahora la ayude. Gracias, Control. Chico, otro. ¡Ya! Si no quedan camiones, no podremos sacar a los civiles. ¡Muy bien, escuchen! ¡Aquí tienes una TPP! ¡Mierda! ¡Sayun! ¡Vamos, si no! ¡No queda uno, Delta! ¡Ah! las transgresiones serán sancionadas dismalando blancos y latificados la calle está despejada pero la azotea no tenemos un bouncer y y y ¡Otra! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es base en la alce para su defensa! ¡Al estómago! ¡Iniciado ataque! ¡No te lo верхas para! ¡No te lo верхas para! ¡Eso es! ¡Todo despejado! Muy bien, muchísimas gracias.